Defíneme quién es peor, Morena o el PRI. O son... No seas provocador. O son siameses, o cómo está el peor. No seas provocador. No, pero además si tú lo vas a contestar, no me lo preguntes. No, te pregunto. Ya te lo contestaste. Mira, te lo voy a contestar. Sí. Yo creo que todos son PRIistas. Todos, pero también los panistas. Sí. El PRIismo, sí, se convirtió en una forma de entender el mundo, de ver la realidad. Tú eres PRIista. Yo soy PRIista. López Obrador es PRIista, pero también lo fue Vicente Fox. También lo fue Calderón. Es que ha sido un engaño. ¿Por qué? Porque el sistema político ha permanecido intocable. El sistema político sigue siendo igual de corrupto. Ok. Sí. Los poderosos del país siguen estando enviosados, enriqueciéndose con negocios turbios, de la mano del gobierno. Y te podemos hablar desde que Miguel Alemán inventó esta forma, y que estaba en la ley de Herodes. Desde que Miguel Alemán inventó esta ecuación perversa de los mejores negocios que se hacen con el gobierno, y la mejor forma de conseguir lana en el gobierno es haciendo negocios con los privados. Vivimos una pesadilla interminable. Y esa pesadilla no se ha acabado. Entonces yo digo, sí, son lo mismo, pero como lo han sido todos. Y entonces es una tragedia, porque además en una ocasión que hice al país, que además fue muy polémica y me criticaron mucho, dije, el PRIismo se incrustó en nuestro ADN y va a tomar 100 años para que salga. Pero como no va a haber nadie vivo para comprobarlo, a lo mejor dura más que el virus PRIista. Creo que quedó clara tu respuesta. Sí. ¿Te consideras costagrabas? Costagabras. Gabras. ¿Y qué dije? Costagrablas. No, Gabras. Ya andas. Costagabras. ¿Se influyó? Mira, me han influido todas las películas y todos los libros y todos los viajes y todas las comidas que he hecho, porque forman parte de Entuender el mundo. No en particular Costagabras, que además era una cosa más solemne su cine, pero sí tengo, primero me siento parte de una tradición, me siento parte de una tradición, porque si algo, cuando te hablaba de mi relación de esquizofrenia con este país, México, creo que lo único que realmente nos ha salvado es la cultura. Cuando tú revisas este país y ves toda su historia y todo, siempre hemos tenido grandes pensadores, grandes escritores, grandes poetas, grandes chefs, pintores. Y entonces yo creo que la cultura es realmente lo que nos salva de habernos convertido en una especie de tierra de salvajes. Y la cultura y el cine también es cultura. Claro. Y entonces yo me siento parte de una tradición, una tradición y además no solo me siento parte de esa tradición, sino que me siento heredero de Ismael Rodríguez, del Indio Fernández, de Roberto Gabaldón, de Fernando de Fuentes, de mi padre, de Ripstein, de Casals. ¿Por qué? Porque el cine mexicano es el único que nos retrata, es el único que nos cuenta, el único que se hace estas preguntas. Cuando a mí me dicen, a ver, ¿de dónde sacaste tu verdadera influencia? De Costa Gabras, de... La saqué de mi país, la saqué de mis películas. Esta película tiene muchos ecos y resonancias con Mecánica Nacional. ¿Tú te acuerdas de ella? Perfecto. La película fantástica de Luis Alcoriza. Con Héctor, claro. Tiene referencias al ángel exterminador de Buñuel, tiene referencias a los caifanes, tiene referencias al lugar sin límites. Y yo siempre quiero decir que son homenajes, pero en realidad son robos y plagios lo que hago. Porque tú vas a descubrir que hay un personaje que anda en un carrito como el que tenía Buñuel en Los Olvidados. Me acuerdo. Bueno, entonces yo me siento parte de esa tradición, pero también, de alguna manera, me siento parte, a lo mejor inconsciente o en el subconsciente, de todo lo que he visto, de grandes cineastas de toda mi vida. Yo ya te lo dije al principio, yo me siento más cinéfilo. Yo todas las semanas veo 10 películas. A la hora que sea a las 2 de la mañana, por suerte mi coguionista tiene una de las mayores colecciones de películas del mundo. Qué padre. Tiene más de 5 mil Blu-rays con todos los clásicos de todas las cinematografías. Y él y yo nos sentamos, nos servimos un whisky y vemos una película. Sin importar la hora. No, no, no. Bueno, él se va a su casa. Sí, claro, claro. Pero entonces sí, yo creo que la película, espero que la gente descubra que forma parte de esta tradición. Porque además te voy a decir, hay un homenaje tan evidente como que Damián Alcázar, en la que para mí es la mejor película de su carrera y llevo hechas 7 con él, Damián Alcázar interpreta tres personajes, tres personajes muy simbólicos, uno que representa a Dios, que es un cura, otro que representa a la patria, que es un político corrupto, y otro que representa a la familia, que es un patriarca medio huevón. Y es literalmente un plagio u homenaje a los tres huastecos de Ismael Rodríguez. Entonces, como Damián Alcázar se siente muy muy, y cree que ya no puede, que todo lo puede hacer con la mano, dije voy a escribirle un reto formidable, y no solo a él, también a Joaquín Cosío, le escribí tres personajes, todos con una carga simbólica fantástica, y creo que la gente, solo por verlos a ellos dos, y además a Alfonso Herrera, que la gente va a descubrir que es uno de los más grandes actores que hay en el mundo, y que además se lo quieren ya robar a los gringos y no dejarlo ir, a Ana de la Reguera, que me la tuve que traer de Hollywood para acá, porque ya ella también está haciendo allá su carrera, y allá vive, a Ana Martín, que saqué de un retiro, que estuvo alejada del cine por muchos años. Ana es hermana mía. Bueno, pues, ya te contará la experiencia. Y entre filmación y filmación, cuando tuvo un día de descanso, vino a filmar el programa con nosotros. ¿Y te habló mal de mí? Muy bien. Fue novia de mi papá, ¿eso no te contó? Exactamente. Fue novia de mi padre. Sí. Y además hizo como siete películas. Era una mujer más guapa de, no sabes. Lo sigue siendo, no se dice, ya ves, estamos hablando de la corrección política. Exacto. Sigue siendo la mujer más guapa de este país. Y entonces es un reparto que de verdad es de antología, entonces yo creo que hay muchas razones para ver la película. Ojalá la gente vaya. Ojalá la gente vaya. Ojalá la gente va. Ojalá la gente va.